Bueno, pero ¿qué es lo que se sabe sobre esta mujer, Esperanza N., la única detenida por estas ejecuciones? La información completa la tiene aquí. Esperanza N., la única persona detenida por el asesinato de dos ciudadanos israelíes en la Plaza Arts, ha dado a las autoridades versiones contradictorias sobre el motivo del crimen. El miércoles, al ser detenida afuera de la plaza minutos después del tiroteo, la mujer de 33 años aseguró que el móvil fue la presunta infidelidad de una de las víctimas a la que supuestamente conoció en redes sociales. Sin embargo, este jueves, Esperanza cambió su versión y señaló que recibió un pago para cometer el homicidio. Aunque las autoridades han manejado con cautela los datos proporcionados por la detenida, por lo menos su identidad es real. Según su clave de registro de población, Esperanza N. nació el 19 de enero de 1986 en la Alcaldía Tláhuac, en la Ciudad de México. Información pública detalla que desde entonces, Esperanza había vivido en esa misma alcaldía, en la colonia Selene, del pueblo de San Francisco Tlaltenco. Según datos de dos dependencias capitalinas, desde 2013, Esperanza N. aparece incluida en padrones de programas sociales entregados en esta misma demarcación. Fuentes de la Procuraduría revelaron que Esperanza N. cuenta con antecedentes penales. Sin embargo, no han detallado por cuáles delitos. Por el momento, la mujer permanece detenida en la Fiscalía Central de Investigación para el Delito de Homicidio, en espera de ser puesta a disposición de un juez de control, quien determinará la fecha de su primera audiencia. Foro TV